Final para un nuevo Voz y Voto y final para la campaña, para nosotros. Llegamos al final del domingo y el éxito. Y llegamos al final. Y llegamos. Llegamos, vamos a trabajar mucho el domingo. Mejor que los candidatos hemos llegado, más entero. Algunos están muy mal. Puedes decir que todos van a estar. Sí, sí, muy cansados. Sí, la verdad que la campaña provincial es muy ardua y teniendo en cuenta que los candidatos que no son de gobernador se tienen que trasladar en vehículos terrestres. Exactamente. Tienen que ir por tierra, muchos kilómetros. En ese sentido hay un frente que se agarraron. Si quieren, les cuento ya el bajo palabra que puedo aportar. Bueno, ¿qué tal es flor para el bajo palabra? Una labor menos, por lo menos para los legisladores provinciales. A ver, no me diga que son una vacación. Porque vieron que construir consensos en la legislatura a veces cuesta mucho, pero a veces no cuesta nada. Aparentemente, por lo menos los partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo y no van a sesionar este miércoles. Justamente para liberarse completamente para el último tramo de la campaña. Cada uno, bueno, hay muchos haciendo campaña en sus territorios, dentro de los distintos departamentos de la provincia. ¿Pedirán que ese día sea descontado de sus dietas? También vienen de, esta sería la segunda semana sin labor de la legislatura, porque el 30, el miércoles, la sesión pasada se suspendió porque fue el Día del Trabajador y no se reprogramó en esa semana. Digamos, es algo que sucede siempre, ¿no? Con los cuerpos legislativos en las campañas electorales. Es lógico que la última semana, porque hay muchos que son candidatos a la reelección en la legislatura y la mayoría hacen campaña por algún partido, por algún candidato a gobernador, es decir, que todos están en campaña. En el Congreso habrá un panorama similar a lo largo de este año, sobre todo en el segundo semestre. Pero bueno, una menos. Una menos. La semana que viene volverán. Como saben... ¿Tenía alguna encuesta? No, no, ya no se puede. La veda electoral prohíbe la difusión de encuestas. Aquellos que lo hagan están infligiendo la ley, así que bueno, me imagino que esta semana no veremos números, pero bueno, las redes sociales dan para todo. No, lo que tenía es una cuestión formal con respecto a la boleta única. El Tribunal Superior de Justicia va a tratar finalmente la apelación que presentó Olga Ruitor. Ella decía que como está debajo de la casilla, vemos el cuadradito de boleta completa del casillero, la habían perjudicado. ¿Por qué? Porque si uno vota lista completa y la vota ella, se anulaba su voto. El voto que uno le quería dar como un candidato a intendente, la ley decía que era inválido. Parece que la Cámara hizo lugar a esto y lo pasó al Tribunal Superior para que lo analice. Entonces podría haber un cambio ahí y los votos que finalmente vayan para Olga en ese contexto, serían válidos. Lo está tratando el Tribunal Superior. Pero ¿qué pasa? Que el Tribunal Superior de Justicia no lo trataría antes del domingo, que es fecha de elecciones. Y calculan, me dicen en el búnker de Olga, que aproximadamente el 10% de los votos en capital van a tener problemas, van a estar recurridos por fiscales. Son muchísimos votos, son casi 70.000, 80.000 votos, que podrían cambiar la suerte de una elección. No solo por la cantidad de concejales, por ejemplo, sino por el mismo ganador de la elección. Así que a eso se suma que hay 65 candidatos que no llevan gobernador en sus boletas en toda la provincia, que están igual que acá. Candidatos de intendente. Hay intendente en las ciudades y localidades del interior de Córdoba, que también pueden tener este mismo problema. ¿Se vendrá una elección muy judicializada en Córdoba capital? Es difícil, aunque el escrutinio definitivo se demora un mes más, casi. Pero bueno, eso están previendo... Sobre todo en un municipio chico puede ser un problema grande. Eso están previendo esos números. 10% de votos recurridos para el domingo. Bueno, yo voy a hablar de un viaje. La semana pasada en Capital Federal, distintos medios porteños hablaban de un posible viaje del gobernador luego de las elecciones a Houston por una intervención quirúrgica. El gobernador lo ha desmentido en los últimos días, en las últimas horas. Ayer en Villa María dijo, no me tengo que operar ni siquiera de una uña encarnada. Lo escuchamos. Pero bueno, el gobernador se va a ir luego de las elecciones, se va a ir de vacaciones. No me diga que se va a Houston de vacaciones. De ningún motivo, pero no es que no se va de viaje. Se va a ir de vacaciones, por supuesto, luego de una ardua campaña electoral, aunque en silencio debió... Blanquear. ...citar mucho la provincia. Se va a ir de vacaciones con su esposa. El gobernador nunca dice dónde se va de vacaciones. Generalmente se va al norte de Brasil o a Europa. En este caso me parece que tiene pasajes para el norte de Brasil, aunque no se sabe el lugar. Lo concreto es que se va a ir al exterior, pero aparentemente de vacaciones. Bien. Como les decimos al principio, lo invitamos a Juan Esquietti a participar en el Voz y Voto Electoral. Decidió no venir, no dio notas individuales durante la campaña. Así que bueno, fue el único candidato que nos faltó entrevistar y que pudiera expresar en el programa sus ideas y propuestas a través de los medios periodísticos. Así que bueno, nos vemos el domingo. Desde las 17.45 vamos a estar transmitiendo en vivo por la página de La Voz Comar, siguiendo todas las alternativas y después no sé hasta qué hora. Y por el canal de YouTube de La Voz. Exactamente. No sé hasta qué hora estaremos porque me parece que va a haber... Dependerá de la agilidad del escrutinio. Y de esto que me decíamos también del tema de la boleta única. Nos vamos, los esperamos el domingo. Esto fue Voz y Voto.